Es obra nueva, todo es trabajado en estos últimos años, pero es diferente. He hecho un escogitamiento, una curaduría especial en mi talier. Estoy aquí en la ciudad con alrededor de 50 obras, en pequeño, mediano y gran formato, para que la querida ciudad de Loja, la ciudadanía, visite, tenga un espacio de solaz también, he traído un mensaje de armonía natural, un mensaje de belleza, de amor por la naturaleza, de cuidado del medio ambiente. Es mi aporte para el cuidado del planeta, del cambio climático, del calentamiento global. Ese es mi cuestionamiento. El gusto de recorrer todo el país es la fuente de mi inspiración. Nuestro país rico en microclimas, pluricultural, el mundo está admirado de las bellezas que tenemos aquí y sobre todo en el sur del país. Nuestro país rico en microclimas, pluricultural, el mundo está admirado de las bellezas que tenemos aquí y sobre todo en el sur del país. Nuestro país rico en microclimas, pluricultural, el mundo está admirado de las bellezas que tenemos aquí y sobre todo en el sur del país. Nuestro país rico en microclimas, pluricultural,